Dime tus vibraciones o fantasías, hey, dime quién, vamos, solo su nombre Sorprendido en espera, por espectros del horror, no me importa, solo di amor Veo la revelación, llévame a la gran revolución Y no sientes la bendición, volveré y buscaré mi regresar El placer de un orador, mi fantasía a la vez, solo es bello Vamos de amor, veo la revelación Llévame a la gran revolución Y no sientes la bendición, volveré y buscaré mi regresar ¡Gracias! Veo la revelación, llévame a la gran revolución Y no sientes la bendición, volveré y buscaré mi regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!